Hola Museonautas, ¿listos para la siguiente aventura? Hoy vamos a visitar el Museo José Luis Cuevas. La primera zona que vemos al ingresar, se le conoce como Patio de la Giganta, debido a la escultura que tiene en su centro, llamada la Giganta, elaborada por José Luis Cuevas. Todas las salas están alrededor de este patio. Conforme lo vayamos visitando, vamos a ir viendo más a detalle esa escultura. La zona en la que nos encontramos en este momento, generalmente es usada para eventos culturales, como conciertos de piano, de música, de música instrumental, de música coral, representaciones, obras, entre muchos otros. Por eso hay mucha gente ahorita, porque están esperando el concierto. La escultura de la Giganta, mide 8 metros de alto y pesa 8 toneladas. Fue diseñada expresamente para alojarse en el ex convento de Santa Inés, o sea, en este sitio. Sin embargo, desde el 8 de julio de 1992, alberga el Museo José Luis Cuevas. Es una dualidad, por la parte delantera, se trata de una figura femenina ataviada con una tela vaporosa, que deja desnuda sus extremidades. El rostro de la mujer no puede ser identificado, por respetar su deseo de permanecer en el anonimato. Y en la parte trasera, es masculina. Según el propio José Luis Cuevas, es un autorretrato. Fue nombrada como La Giganta, porque Cuevas dijo que para hacerla, se inspiró en dos poemas muy famosos. La Giganta, de Baudelaire, y La Giganta del Veracruzano, Salvador Díaz Mirón. Fue construida con esta forma y dimensiones, porque era una forma de representar la crítica de Cuevas, hacia el postmuralismo revolucionario. Ya que Cuevas no apoyaba a esta corriente artística. ¿Cuál es la historia de este lugar? En el año 1600, Diego Caballero y su esposa Inés de Velasco, fundaron la Orden de Santa Inés. Entonces, fue construido un convento conocido como Convento de Santa Inés, para dar cabida a 33 monjas, curiosamente, igual al número de años que Cristo pasó en la tierra. En la época colonial, albergó huérfanos españoles que no tenían dote. En 1861, debido a las leyes de reforma, este convento sufrió el mismo destino que muchos otros. Fue disuelto y sus propiedades fueron divididas. Para el caso del convento, la iglesia y la sala residencial se separaron. La iglesia de Santa Inés aún mantiene su función original y la sala de residencia se convirtió en propiedad privada, que funcionó como viviendas hasta que el artista plástico José Luis Cuevas compró la propiedad, con la intención de restaurarla y establecer el actual museo dedicado a su arte y al arte contemporáneo de América Latina. Este museo no es muy grande, se puede recorrer rápidamente. Lo que vamos a hacer a continuación es recorrer algunas de las salas. También vamos a caminar alrededor del patio para que puedan ver bien sus instalaciones. Hay algunas salas que sí me permitieron grabar, pero hay otras en las que no. Pero sí me dejaron tomar fotografías, entonces en esas salas solamente les voy a mostrar las fotografías de las obras que se exhiben. En la entrada de este museo está la cronología de José Luis Cuevas. Entonces mientras recorremos el recinto, les voy a ir platicando esta cronología. Obviamente cuando lleguemos a las salas, les voy a dar una introducción de ellas y después continuaremos con la cronología. Nuestro recorrido empieza con esta sala, llamada André Piaire de Mandíargues. El día que yo fui, en esta sala estaba montada una exposición temporal, por lo que éstas sí me dejaron grabarla. El trabajo presentado aquí se llama Exposición anual de docentes de los talleres de artes plásticas 2023. El surrealismo como enunciación de lo profundo. El surrealismo fue un movimiento artístico que comenzó durante la segunda década del siglo XX de la mano de André Breton. A este personaje es a quien se le adjudica este término, ya que fue él quien escribió el primer manifiesto surrealista de 1924. Este movimiento rápidamente tomó fuerza en la producción plástica, tanta que hasta hoy otras y otros artistas siguen retomando sus contribuciones. La propuesta visual del surrealismo es muy vasta y compleja. A veces se presenta con imágenes disparatadas o fuera de lo común. Sin embargo, se ve nutrida por un psicoanálisis, imaginación, sueños, politización del arte y automatismo expresivo, aunque también se ha tejido con otras contribuciones estéticas provenientes de las regiones en las que se ha reaplicado. En la exposición que estamos viendo aquí, las y los docentes decidieron retomarlo como eje articulador y como una oportunidad para mostrar la respectiva apropiación que tienen de dicho movimiento, lo que a su vez nos permite entrever lo profundo de la psique humana y sus derivas creativas. Y bueno, fue realizado por los talleres para escolares del Colegio de Bachilleres. Comenzamos con la cronología. Nació el 26 de febrero de 1934 en la Ciudad de México, en los altos de la fábrica de lápices y papeles, el lápiz del águila, administrada por su abuelo paterno, Adalberto Cuevas. Hoy en día el inmueble se ubica en el centro de la Ciudad de México. Entre 1939 y 1940 ingresa a la primaria en la Escuela Pública Benito Juárez, ubicada en la Colonia Roma, poco después del fallecimiento de su abuelo. Aparece haciendo un beat en la película Corazón de Niño, del director Alejandro Galindo. Entre 1940 y 1941 se autorretrata como niño obrero para el concurso de dibujo infantil promovido por la Secretaría de Educación Pública, ganando el primer lugar. A partir de entonces fue conocido como el Güerito Pintor. Entre 1942 y 1943, frente a los murales de Roberto Montenegro, en la Biblioteca de la Escuela Benito Juárez, y los de Diego Rivera, en el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, decide ser artista. Recibe el premio a la Mejor Composición sobre el tema de Día de las Madres. Entre 1944 y 1946 ingresa como alumno irregular a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda, pero una fiebre reumática hace que abandone sus estudios y guarda cama durante dos años. En ese periodo cultiva la lectura y el dibujo. En 1947 realiza sus primeros grabados, asesorado por Lola Cueto, en el México City College. Imparte la clase de Historia del Arte en el Instituto Coronet Hall. En 1948, en el local del Seminario Axiológico, hace su primera exposición, de la que no queda huella al haberse desprendido los dibujos de la pared, siendo pisados y mojados por los asistentes de aquella tarde lluviosa de apertura. En 1950, trabaja para el periódico The News, ilustrando las entrevistas de la periodista estadounidense Anna Brenner. En 1952, su hermano Alberto, quien se especializaba en psiquiatría, lo lleva al manicomio La Castañeda, donde tiene como modelo a los enfermos mentales. En 1953, en la Galería Pris, presenta su primera exposición individual. Margarita Nelken escribe elogiosas críticas en el diario Excelsior. De hecho, vimos algo de ella en el Museo de Arte Moderno. El coleccionista Alvar Carrillo Gil le compra la serie La Casa Rosa. Asiste a la única exposición individual de Frida Kahlo, invitado por la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, propietaria de la Galería de Arte Contemporáneo. En 1950, el Dr. Carrillo Gil expone en Mérida, Yucatán, las obras que recién había adquirido del joven pintor en el Hotel Mérida. Viaja a Washington, D.C. para exponer en la Panamericana Unión. La crítica de arte Leslie Jude Portner le dedica un elogioso artículo. De ahí surge el interés de la revista neoyorquina Times por entrevistarlo. En 1955, participa en el primer salón de arte libre, organizado por la Galería Proteo. Conoce al pintor Siqueiros, quien elogia su talento y lo invita a mantenerse dentro del expresionismo horosquiano. En 1956, el productor cinematográfico Manuel Barbachano Ponce realiza un documental llamado El pintor del Rictus. Se exhibía en los cortos de Cine Verdad. Imparte un curso de dibujo en la Escuela de Artes Plásticas, fundada y dirigida por Matías Goeritz en la Universidad Iberoamericana. En 1957, viaja a Filadelfia para ilustrar a Franz Kafka, por encargo de la editorial Falcon Prest. El libro se titula The Word of Kafka and Cuevas. En 1958, en el suplemento México en la Cultura, del diario Novedades, hace referencia a la cortina de nopal, en una carta enviada al director del semanario, Fernando Benítez. A partir de entonces, se hace colaborador asiduo de esa publicación. Expone individualmente en La Habana, Caracas y Lima. En 1959, viaja a Buenos Aires para exponer individualmente en la Galería Bonino, la más prestigiosa de esa ciudad. Conoce a Jorge Luis Borges, con quien inicia una gran amistad. Gana el primer premio internacional de dibujo de la Bienal de Sao Paulo, Brasil. En 1960, realiza su segunda exposición individual en Nueva York, en la Galería David Herbert. El crítico del New York Times lo califica como uno de los grandes dibujantes del mundo, solo comparable a Picasso. En 1961, contrae matrimonio con Berta Riestra y viaja a Italia para exponer en la Galería de L'Obelisco, en Roma. Los funerales de un dictador y el tríptico La Caída de Franco provocan un conflicto diplomático entre España e Italia y piden que las obras sobre Franco sean retiradas. En 1962, en la Galería David Herbert, de Nueva York, presenta una serie de obras sobre el tema de la Magdalena Pilosa, inspirada en una escultura que vio en Munich, del escultor Tillman Riemenschneider. Realiza su primera serie litográfica titulada Cuevas on Cuevas, vendiendo la edición completa que contiene 100 ejemplares. En 1963, Recollections of Childhood se presenta en San Luis, Missouri. El impacto brutal del realismo pictórico español lo induce a buscar un descanso visual en las abstracciones geométricas del arte islámico, trasladándose a Marruecos. En Tanger, conoce al pintor Francis Bacon, al que le muestra un ejemplar de The World of Kafka and Cuevas, solicitándole una dedicatoria. En 1964, recibe el premio de Excelencia en Arte y Diseño, en la 29 exposición anual del Club de Directores Artísticos de Filadelfia. En 1965, el crítico de arte de origen estadounidense, Thomas M. Messer, lo incluye en la exposición The Emergent Decade, celebrada en el Museo Solomon R. Guggenheim, en Nueva York, como un reconocimiento a la vitalidad del arte latinoamericano. Recibe el premio Madeco en la segunda Bienal Iberoamericana de Grabado, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Chile. Invitado por la Fundación Ford, crea un álbum de 12 litografías titulado Cuevas Charenton, hechas en el Tamarind Workshop de Los Ángeles. En 1966, Cuevas Charenton, se exhibe en la Angelina Galería Silvan Simón. En Hollywood, conoce al actor Gilbert Roland, quien le regala el primer brazalete de cuero que usa en la muñeca derecha. Voy a interrumpir tantito la cronología. Con este cuadro terminamos esta exposición. Fue la única sala en la que nos permitieron grabar, ya que los cuadros provienen de una institución pública, el Colegio de Bachilleres. Sin embargo, en las otras salas, ya hay obras particulares de artistas, entonces ya no nos permitieron grabarlas, solamente tomar fotografías. A continuación lo que vamos a hacer es dar un recorrido por todo el pasillo que está alrededor del patio de la estatua, y ya después vamos a entrar a las salas que quedan pendientes. Empezamos el recorrido frente a la estatua de la giganta. Ahora continuamos por el pasillo que estaba saliendo de la exposición que acabamos de visitar. Estas son algunas de las publicaciones que están relacionadas con la trayectoria de José Luis Cuevas. Esa entrada que se ve ahí es una pequeña sala. Cuando terminemos de realizar el recorrido, entraremos en ella. Al ir rodeando el patio, vamos a ver desde distintos ángulos a la giganta. Mientras, continuaremos con la cronología de José Luis Cuevas. Nos quedamos en el año 1967. En ese año, le adjudica el nombre de Zona Rosa, donde dibuja un mural efímero, con el que se mofa de los afanes continuistas del muralismo. En 1968, recibe la medalla de oro en la primera trienal de grabado de Nueva Delhi, por la serie litográfica Cuevas Charenton, inspirada en el Marqués de Sade. En 1969, adopta a Francisco de Quevedo como motivo de su siguiente serie, el álbum de tres litografías, On Edge to Quevedo, que realiza en Collectors Press de San Francisco, Estados Unidos. Voy a interrumpir tantito la cronología. Vamos a ver dos bustos hechos en bronce, de José Luis Cuevas y su esposa Berta Cuevas. Fueron realizados por Lorraine Pinto. Es una artista estadounidense, radicada y nacionalizada mexicana. Nació en Nueva York en 1933. Es reconocida por ser pionera en el arte cinético. En este arte, las obras tienen movimiento perceptible por el espectador o dependen del movimiento para su efecto. Detrás de esa puerta está una cafetería y en la puerta que sigue están las escaleras para ir al siguiente piso. Ahorita subimos. Espero que no les moleste que esté interrumpiendo la cronología. Lo hago para que no resulte tan monótona y también para que tengan una breve explicación de lo que estamos viendo. Y el vidrio que tenemos enfrente, en realidad es un pequeño espacio. Ese día estaba cerrada. No sé si ahí se monten algunas exposiciones, ya que el espacio es muy pequeño como para que haya obras. Y ahí tenemos otros ángulos de la giganta. Bueno, continuaré con la cronología. Nos quedamos en el año de 1970. En ese año, José Luis Cuevas presenta Crime by Cuevas en la primera bienal del grabado latinoamericano en San Juan de Puerto Rico. En la Galería Misrachi, exhibe 100 dibujos creados para la edición limitada del libro El Mundo de José Luis Cuevas. Octavio Paz dedica al poema Totalidad y Fragmento. Si se dan cuenta, conoció a muchos personajes ilustres. En 1971, ilustra un timbre postal sacado por Correos de México con motivo del V Congreso Mundial de Psiquiatría. Se postula como candidato independiente a una diputación por el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Listo, ya terminamos de rodear el patio de la giganta. Vamos a entrar a la zona que les comenté hace un momento, que está a un costado de las publicaciones que ya vimos. Continuamos con la cronología. En 1972, la División Internacional de Grabado de la 34ª Bienal de Venecia presenta la serie litográfica Cuevas Comedies, inspirada en la vida nocturna de San Francisco, California. En 1973, realiza una serie de 72 autorretratos que se exponen en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Ese ya lo visitamos. En 1974, una litografía llamada La Maga, perteneciente a Las Ruedes Mauvais Carcons, es premiada en la 3ª Bienal de San Juan del Grabado Latinoamericano. Paréntesis, si se han dado cuenta, este espacio es muy pequeño. Posiblemente sean espacios que quedaron cuando este sitio pertenecía al convento de Santa Inés. Muchas personas religiosas, que habitaban en los conventos, se encerraban en estos espacios para meditar o reflexionar. Ahora vamos a subir por estas escaleras al siguiente piso. Igual, primero vamos a rodear el patio, y después vamos a visitar las salas. También veremos a la giganta, ahora desde arriba. Y mientras tanto, continuamos con la cronología. En 1975, el Salón de Honor de la 13ª Bienal de Sao Paulo, presenta la exposición José Luis Cuevas, Ilustrador de su Tiempo, que agrupa un conjunto de cinco series litográficas, realizadas en Estados Unidos y una en Francia. En 1976, en el Museo de Arte Moderno de México, se presenta la exposición José Luis Cuevas, Su Infierno Terrenal, antes de autoexiliarse en Francia, donde el Museo de Arte Moderno de París, le dedica una gran retrospectiva de dibujo. En 1977, expone en la Catedral de Chartres, realiza el libro de textos, serigrafías y litografías Cuaderno de París, con su diario La Renaudiere. En 1978, la Organización de Estados Americanos, OEA, le dedica un homenaje continental. Su Cuaderno de París es considerado el libro más bello en el Festival del Libro de Stuttgart, Alemania. En 1979, Cuevas regresa a México y presenta la exposición José Luis Cuevas, El Regreso de Otro Hijo Pródigo, en el Museo de Arte Moderno. Este ya lo visitamos. En 1980, es invitado de honor en la Segunda Bienal Iberoamericana de Arte de la Ciudad de México. Participa en la exposición Pintores Contemporáneos de México, realizada en el Museo Picasso de Antibés, Francia. En 1981, recibe el Premio Nacional de Ciencias y Artes en Bellas Artes. En 1982, 14 galerías de la Ciudad de México y otras en Barcelona, París, Lima, Coral Gables, Nueva York, San Diego, La Joya y Washington DC, exponen simultáneamente Marzo, mes de José Luis Cuevas. Presencia del artista en México y el extranjero, recibe del Gobierno de México el Premio Nacional de Arte. En 1983, en Estados Unidos, el Consejo Mundial de Grabado le otorga el Premio Internacional del Año. En 1984, la serie de dibujos Intolerancia, inicia un recorrido de cuatro años por universidades y museos de Estados Unidos, Canadá, México, España, Puerto Rico, Bélgica, Francia, Grecia y Austria. En 1985, inicia la publicación de la columna periodística Cuevario. En 1986, la Universidad Autónoma de Sinaloa le concede el doctorado honoris causa. En 1987, es consejero vitalicio de la Crónica de la Ciudad de México. La Casona Conventual de Santa Inés es otorgada en comodato al Departamento del Distrito Federal para convertirla en el Museo José Luis Cuevas. En 1988, el Museo Solomón R. Guggenheim selecciona su litografía El Coloso para ilustrar la portada del catálogo de la Exposición de Arte Contemporáneo y los Juegos Olímpicos que recorre 100 ciudades del mundo. En 1989, Monterrey, aquí en México, lo declara huésped distinguido, lo mismo que la ciudad de Tijuana, en donde se le entregan las llaves de la ciudad. En 1990, se devela su imagen en el Museo de Cera de la Ciudad de México. En el Instituto Mexicano de la Radio, inicia el programa Media Hora de Intimidad con José Luis Cuevas. En 1991, la República Francesa lo distingue con la Orden de Caballero de las Artes y las Letras. Realiza la escultura La Giganta, convirtiéndose en la imagen emblemática del Museo José Luis Cuevas, inspirado en el poema de Baudelaire. En 1992, se inaugura el Museo José Luis Cuevas. En 1993, el Sistema Nacional de Creadores de México lo designa Creador Emérito. En 1994, publica su libro autobiográfico Gato Macho. En 1995, se exhiben los libros Arte Objeto y Animales Impuros, que son de su autoría. Inspirados en la poesía de José Miguel Ullán, realiza un mural de Talavera Poblana, que se coloca en las calles de Londres y Niza, en la Zona Rosa. En 1996, es invitado a participar las Comunidades Yaquis de Sonora, donde es recibido por ocho gobernadores de esa tribu, que le confieren el nombramiento de capitán del ejército yaqui, distinción que se le había conferido a los expresidentes Lázaro Cárdenas y Luis Echeverría. Como hemos visto en su biografía, José Luis Cuevas era pintor, dibujante, escritor, grabador, escultor e ilustrador mexicano. En la siguiente sala vamos a ver algunas de sus obras, solamente les voy a mostrar fotografías. Algunas de estas pertenecen a la serie de Intolerancia, que ya mencionamos. Y mientras vemos sus obras, voy a continuar con la cronología. En 1997, presenta una exposición antológica de grabado en el Museo Casa de la Moneda de Madrid, donde recibe el premio de medallística Tomás Francisco Prieto, entregado por la Reina Sofía. En 1998, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía le dedica la exposición retrospectiva de dibujo y escultura. En 1999, en Málaga, la Fundación Pablo Picasso presenta la exposición José Luis Cuevas, obra gráfica. En el 2000, presenta en la 21ª Feria Internacional del Libro, en el Palacio de Minería, la obra José Luis Cuevas, Memorias del Tacto. Participan exposiciones colectivas efectuadas en la Fundación Miro, en Palma de Mallorca y en el Museo Picasso, de Málaga. La litografía es una antigua técnica de impresión, en la cual se realiza un dibujo sobre la superficie de una piedra y se estampa sobre una hoja de papel. A continuación vamos a ver algunas obras que realizó José Luis Cuevas empleando esta técnica. Vamos a continuar con la cronología. En el año 2001, el 1º de mayo conoce a Beatriz del Carmen Bazán, joven pintora quien acude a su estudio con la intención de que se le inaugure una exposición en la Galería de la Zona Rosa. Pasaron 7 meses para que ella le confesara su amor. Recibe la orden Andrés Bello, otorgada por la República Bolivariana de Venezuela. Dona la escultura figura obscena a la ciudad de Colima. En 2002, es invitado de honor en la 3ª Bienal Iberoamericana de Lima, donde exhibe reencuentro con el Perú. Recibe la medalla de la ciudad. El 12 de diciembre, Beatriz del Carmen y José Luis deciden ya no separarse y planean su boda civil. En 2003, recibe la orden del comendador, entregada por el presidente de la República de El Salvador. El 25 de julio, Beatriz del Carmen y José Luis se casan por el civil en el Museo José Luis Cuevas. Por su trayectoria de medio siglo, reciben el Palacio de Bellas Artes la Medalla de Oro de Bellas Artes de México. En 2004, la Universidad Veracruzana le concede el Doctorado Honoris Causa. Expone en China, Puertas a Oriente, en el Museo Milenio de Pekín, Taiwán y Dalián. José Luis y Beatriz del Carmen se casan en el Museo José Luis Cuevas, bajo el rito mazón, reafirmando el gran amor que los une. Aquí tenemos una vista general de la sala. En 2005, Beatriz del Carmen Cuevas asume la dirección del Museo José Luis Cuevas. El 11 de marzo, se inaugura la segunda sala erótica, en homenaje a su esposa. Expone en la ciudad de Quito, Ecuador, José Luis Cuevas en la mitad del mundo. En el Centro Cultural Mexicano, en el Museo de Arte Moderno de Cuenca y en el Museo de Arte Contemporáneo de Guayaquil. En 2006, el Museo Metropolitano de Monterrey le rinde un homenaje, y el gobierno le entrega la máxima presea por sus 50 años de arte plástico. En Colima, se suscita un escándalo con la escultura figura obscena. Recibe la orden Rubén Darío, de la República de Nicaragua, e ilustra un libro de poemas de Alfonso Cortés, considerado el segundo gran poeta nicaragüense. El 28 de julio, se celebra la boda religiosa en la Catedral Metropolitana de México, después de 11 bodas. La historia de Beatriz del Carmen y José Luis Cuevas ha conmovida infinidad de personas, y el récord de bodas celebradas por diferentes ritos, ha sido la confirmación de un amor que ha vencido muchos obstáculos. Recibe José Luis Cuevas, el famoso indomable Gato Macho. Declaró, Nuestro amor, va más allá de nuestra desaparición física. Hemos pedido que nuestras cenizas, sean colocadas en un cofre que yo he diseñado, porque no tolero imaginar, estar separado de mi amada. Con ella, descubrí el color. Esta es una fotografía de la sala. Vamos a acabar con la cronología, y después vamos a hablar un poquito del estilo de Cuevas. Fallece, el 3 de julio de 2017. Muchos se preguntarán, ¿Cuál es la importancia de este artista? Perteneció a la conocida generación de la ruptura. Fue un movimiento artístico que surgió en la segunda mitad del siglo XX. Se trata de un grupo de personas y artistas que en la década de los 50's comenzaron a reaccionar contra lo que percibían como los gastados valores de la escuela mexicana de pintura. En otras palabras, como habíamos visto, estaba en contra del nacionalismo y del movimiento muralista. Cuevas fue un artista autodidacta, con muchos estilos e influencias muy marcados en el lado oscuro de su vida, y frecuentemente distorsionaba figuras y generaba debates. Por esa razón ven que todas sus obras se ven deformes. Su personalidad rebelde hizo que desarrollara una gran habilidad para trazar lo más tenebroso del sufrimiento humano. En oposición al cálido humanismo y a las políticas izquierdistas de los muralistas, Cuevas ofrecía una visión existencialista de la condición humana que daba por sentada la desesperanza. Él decía, me aburre la alegría y odio la felicidad cuando alguna vez creo entreverla en la expresión humana. Siempre buscó representar a los más desdichados de la tierra, los débiles, deformes y locos, con un imperturbable estilo expresionista que reflejaba la influencia de artistas como Goya, Breuhel y Gross, además de las formas del arte precolombino. Con esto concluimos esta sala, vamos a regresar al pasillo para continuar recorriéndolo y vamos a visitar las otras salas. En la siguiente vitrina veremos algunos anuncios de los eventos a los que se presentó José Luis Cuevas, como los que ya mencionamos en su cronología. Mientras seguimos recorriendo el museo, les voy a platicar lo que dice aquí. Al final de este pasillo hay un espacio donde hay algunas obras de Cuevas, también las veremos. Heredero de una tradición figurativa, José Luis Cuevas ha hecho coexistir en una desconcertante juxtaposición a los personajes de la ciudad del hombre. Su dibujo ha explorado la sombra y la luz, la línea en la mancha, como un escalpelo recortando los párpados. Nos ha hecho ver la ciudad de los parias, de los ávaros y las rameras, de los burócratas y los proxenetas, de los apáticos y los ebrios. Si otros han querido presentarnos el ensueño del hombre, Cuevas nos ha mostrado la náusea de vivir en forma por los demás convincente. A través de estos seres patéticos encontramos con sumo realismo las figuras que pueblan las urbes de todos los tiempos, lo perdurable de lo deprimente, la sorpresiva verdad de un artista que deambula por las habitaciones y los paisajes secretos en los que sobreviven con familiaridad pasmosa nuestros más queridos sueños negros. Cuevas es poseedor de una vigorosa formación humanista, contiene una ciudad interior donde se ha asimilado intemporalmente los elementos de esas visiones concebidas para auxiliarnos en la personalísima misión de descubrirnos a nosotros mismos. Al igual que Joyce, Cuevas ha encontrado en el exilio la renovación, acude a sus destierros temporales para sentir en la distancia el bien o el mal perdidos. Aleja de sí la ciudad de México para volver elocuente y caucásico a ser de nuevo denostado o alabado. Rasga el cielo inmoderadamente para exaltar su repulsión a las mordazas y otras capitales tienen que asilarlo. De esta forma, las prolongadas ausencias aspiran a una búsqueda perpetua, a un movimiento elíptico que oscila sobre su eje natal. Sin dogmatismos, indiscreto, antisolente, colérico, insubordinado, simultáneamente emotivo y racional. Cuevas de manera obsesiva esgrime los recuerdos de su ciudad antigua y con ellos hace la crónica de la ciudad que interesa a la gente. Los recuerdos como persecución propia en la metrópoli que vio crecer malhumorada y sin convicción después de las matines y las tertulias de madrugada, porque la distancia amplifica su memoria. Cuevas requiere de las ramblas barcelonesas, del barrio de Clichy, solazarse en la Renaudier o en su flot neoyorquino y así acordarse de sí mismo en medio de su vieja ciudad mexicana, de las vestusas y potentosas fachadas coloniales, de la explosión verbal de los albures, del gozo incomutable de las pandillas de barrio. Esto fue escrito por Jorge Ruiz Dueñas. Vamos a la siguiente sala. En esta de la misma forma no nos dejaron grabar, entonces solamente les voy a mostrar fotografías de las piezas. Como vimos anteriormente, José Luis Cuevas fue adquiriendo varias obras. Muchas de las obras que adquirió se muestran en esta sala. No voy a hablar de los artistas, ya que hay una gran cantidad de ellos en esta sala y el video quedaría muchísimo más largo. Solamente vamos a conocer sus obras. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos otro vistazo de otra sección de la sala. ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo